¿Cómo están mis queridos alumnos? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profe Mayerlin. Bueno, el día de hoy estamos con el tema de tipos de comunicación dentro de la materia del lenguaje. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Tú te puedes acercar. Ah, hay muchos tipos de comunicación. La comunicación es la manera de expresarnos. ¿Cómo nos expresamos nosotros? Y puede haber dos tipos de comunicación. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. Pero ahora vamos a ver la comunicación verbal. ¿Qué podemos ver dentro de nuestro cuadro? Podemos ver unas personas hablando. Podemos ver una profesora enseñando también, contando una historia a sus alumnos. Podemos ver unos padres que están conversando, una mamá que está hablando por teléfono y una persona que está escribiendo. Tenemos ahí los ejemplos de la comunicación verbal. Es todo aquello que nosotros utilizamos para comunicarnos, para hablar, para transmitir una información a través del... También tenemos la comunicación no verbal. Son todos aquellos que nosotros ocupamos para poder también hacernos entender. Pero se dice no verbal porque ocupamos aquí la seña, ocupamos sonido y ocupamos imágenes. Miren por aquí. Tenemos la comunicación verbal. Por ejemplo, tenemos un diálogo. Tenemos entrevistas. Tenemos periódicos. Y tenemos también afiches. Y tenemos la comunicación no verbal, que son los gestos, como el pantomima que tenemos por aquí. Las mímicas. Las señales también. Tenemos las señales. Por ejemplo, un semáforo. También tenemos los colores que están dentro del semáforo que nos dice qué señal o qué significa cada uno. Y también tenemos los sonidos. Por ejemplo, cómo suena la bocina de un auto o cómo suena el timbre de una casa. También tenemos sonidos. Y por acá tenemos señales que no nos hablan verbalmente, pero nos hablan a través de la comunicación no verbal que nos dice no fumar. Ok, niños. Y miren por acá. Tenemos un mapa donde podemos nosotros ver y también guiarnos qué es una comunicación. Para resumirlo, la comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal puede ser oral y escrita. Orar porque hablamos y escrita porque a través de la escritura podemos transmitir una información. Si nos vamos a la comunicación no verbal, dentro de la comunicación no verbal tenemos los gestos cuando decimos shh, silencio. Ay, está un gesto. Tenemos imágenes cuando nos dice stop, pare. Y tenemos sonidos también como el timbre. Por aquí también tenemos tipos de lenguaje. Nosotros a diario vivir ocupamos muchos tipos de lenguaje. Por ejemplo, por aquí tenemos un lenguaje oral, un lenguaje escrito. Tenemos un lenguaje visual cuando vemos algo y nos están transmitiendo uno articulado cuando nosotros requerimos de movimientos. Uno virtual, como nosotros lo tenemos en este momento. Uno transcrito, lo que ocupan los músicos para poder leer su música. El gestual, lo que ocupan las personas sordomodas para poder comunicarse y nosotros también comunicarnos con ellos. Y la textual, es todos aquellos libros donde nosotros podemos leer y enterarnos de aquello que ya pasó, pero nos estamos comunicando y son tipos de lenguaje que nosotros podemos transmitirlo. Muchas gracias mis niños. Espero que les haya servido de mucho esta explicación. Gracias. Gracias.